a la vía de la señora alegre vamos a dejar ahorita y nosotros vamos a pasear ya una cita hay a panchito hola machito no sé de mío está loco está crazy y ahora las princesas genesis ahí está doña richard comprando no está bonito mira gordo el de sonic está bonito ¿cuánto vale? no se ok mira para los trastes ok hay varios 6 dólares vale este si bate uno de esos el que tiene ahí está muy pesado si está muy pesado si está muy pesado para sacarle este es para los trastes y este es para poner la esponja y este es para miren si porque el otro ya no sirvió verdad que ya lo tiraste de nuestro cuadrado ya lo tiraste si porque costa mucho trabajo pues también mira ese trae esta esponja dale 6 dólares pues llévate a esa siquiera me gusta este más este porque está transparente como vea este este vale 14 para traer los dos y ese que más es que es diferente no mira más heavy duty es más heavy duty mira porque quiere saber chivo llévatelo mira y es como ese tiene para poner tres para la esponja tres para el cepillito y tres para el jabón y diez enojón cuidado el chupers supuestamente porque la tienda es cómoda pero cuantos hay los 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 7 Ya no care Ahí está el gringo Está morir, está por ir